Música Soy Franco de María, titular de Juzgado de Falta de la Municipalidad de Banepú Bueno, estamos en funcionamiento de lunes a viernes, horario municipal, de 7 de la mañana a 1 de la mediodía y nuestra competencia tiene que ver en materia de tránsito, controles bromatológicos, higiene y salubridad en general, en los comercios, inclusive también en baldíos, etc. Y lo aclaro porque cualquier inquietud que tenga algún vecino de la ciudad y que quiera hacer una consulta respecto a estas cuestiones, va a ser bienvenido en estos horarios que acabo de mencionar independientemente de la función que ejercemos en lo que son los procedimientos de faltas es decir, que dan lugar las constataciones estas de tránsito, controles bromatológicos y, insisto con esto, de salud pública Nuestra función comienza desde que llega el acta de constatación al juzgado Iniciamos un procedimiento notificando al infractor en cualquiera de estas materias digamos, en cualquier materia, infracción a las normativas estas referidas en principio y para que se presente a hacer su descargo y bueno, en función de eso, de lo que consta en el expediente de la defensa que haga el imputado, después se resuelve sancionándolo o no Independiente de estas cuestiones formales, nos interesa por sobre todo conversar con el imputado insisto con esto, con cualquier persona que tenga alguna inquietud en lo que tenemos injerencia para sacar dudas y también para crear conciencia en lo que tiene que ver con estas cuestiones Recién ustedes me preguntaban particularmente de los últimos controles que se han realizado en materia de entealcolemia y bueno, sí, la verdad es que celebro la iniciativa de que sean este tipo de controles porque no solamente hay que ser responsables a la hora de cumplir con la documentación requerida por la ley de tránsito, sino también tenemos que ser responsables al momento de manejar por supuesto sin beber antes, para tener la lucidez que manejar requiere por nosotros mismos, pero también por una responsabilidad social si se quiere, de respetar al resto que viene manejando o circulando de cualquier forma conduciendo su vehículo o transitando, caminando por la calle así que, como te decía, hemos citado a los infractores hemos tenido la charla que generalmente se tiene con los imputados con este propósito de crear conciencia independientemente de estas charlas que nos interesan tener cumplir con lo que la formalidad de la ley nos indica que es, por sobre todas las cosas, en lo que consiste nuestra función así que bueno, como te decía, no solamente de control de la economía sino que últimamente hemos recibido gran cantidad de actas se están haciendo muchos controles que es el punto de partida para poder entender considerando que la educación que tendríamos que tener no la tenemos se tiene que ejercer control y el rigor de la ley para que entendamos que tenemos que cumplir con esto con estas formalidades y de esta manera, bueno, crecer por supuesto en lo que tiene que ver con el orden social que como toda normativa es en general a lo que apunta nuestra función y la aplicación de la ley y el procedimiento en sí mismo tiene como propósito el orden social y bueno, que que bueno, Maipú la verdad es que cada vez crece más y estoy viendo que las políticas de Estado están apuntando mucho a la organización no solamente en el tránsito no solo en el tránsito sino también con con todo lo que tiene que ver con los aspectos de una mejor vida veo que se está poniendo el asiento en eso y bueno, colaborar o ser parte del sistema que tiene que ver con eso bueno, nos gusta y por supuesto estamos siempre a disposición bien predispuestos a mejorar a colaborar con este propósito los horarios de atención de la oficina son de 7 de la mañana a 1 de mediodía insisto no solamente estamos para abrir los expedientes y darle prosecución sino también para atender a la gente y evacuar cualquier tipo de consulta que tiene que ver con la materia que te hacía referencia al principio que es en los que somos competentes y lo vuelvo a repetir para que se tenga presente lo que tiene que ver con controles de sanidad tránsito cualquier persona que inclusive reciba alguna multa no siendo de acá y quiere consultarlo estamos bien predispuestos para evacuar cualquier consulta de ese tipo así que bueno no hay mucho más para decir estoy abierto a cualquier consulta ¿no?